Y la Secretaría de Inclusión Social y la Asociación Tiempos Nuevos Teatro presentaron la puesta en escena de la obra Para Cuándo, la cual formó parte de las actividades que se desarrollaron en el marco del Mes de la Persona Adulta Mayor. El objetivo de la obra es sensibilizar a la sociedad acerca de los derechos de este grupo poblacional. Con el objetivo de sensibilizarnos sobre los derechos que hemos empezado a reconocer a las personas mayores y el sueño un día de verlos completamente realizados.